Vamos a explicar un sistema 1-4-1-2-1-2, la variabilidad que tiene hace que sea muy fuerte tanto en ataque como en defensa y que esté teniendo esos resultados que está consiguiendo Ancelotti, que ha dado un nuevo giro a su libreta y acaba de inventar otro sistema nuevo, o por lo menos dentro de los que él no está abusando a lo largo de la historia como entrenador. Aquí tenemos cosas que destacar, lo primero, estos dos jugadores, a todo el mundo le viene a la cabeza, por ejemplo, Valverde y Kroos, esos jugadores que juegan en el centro del campo, donde tienen que caer a banda para hacer ayudas, en este caso, Kroos, o cuando juega Camavinga, que también jugó, hace ayuda a Mendy, y Valverde, por ejemplo, le hace ayuda a Carvajal. Entonces, en esta zona de aquí, se puede ver cómo llegan y hacen una ayuda de banda, se convertiría en tetrocapista de banda, pero sin olvidarse que el carril central tiene que estar tapado, sobre todo para estar siempre el equipo juntito y dejando solo que el equipo rival le pueda atacar por banda. Por ejemplo, este jugador, a veces Bellingham, aquí pone a Kroos con Chamonix, y aquí pone a Valverde, lo monta como una línea de cuatro, donde a Bellingham lo hace caer un poco en banda, pone dos centrocampistas más posicionales, y luego Valverde, que sabemos que un todoterreno se adapta a muchas posiciones. Y otra de las cosas a destacar sería cuando lo pone con el sistema de los tres en línea. A veces vemos cómo Madrid juega aquí, Valverde juega aquí, y aquí juega Bellingham. Entonces, la manera de tener a los tres centrocampistas por delante de Chamonix, y haciendo una línea de cuatro con un volante tapón, una línea de tres, como si fuera un 4-4-2 en rombo, con dos delanteros movibles, como sabemos que suele ser Vinicius y Rodrigo, sino Brian en este caso. Otro de los aspectos a destacar es cuando está defendiendo, fijaos cómo vuelve a mutarse el sistema, y se pone en un 4-3-3, donde los dos delanteros suelen caer a más a banda, aquí puede jugar Bellingham, puede jugar Madrid, y la línea de tres ayudando un poco en defensa. Damos un paso más y vamos a ver ahora sobre todo lo que pasa con estos jugadores, ¿no? Los laterales son los protagonistas en darles esa amplitud y esa profundidad. Si vemos el último partido, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, fijaos la importancia que tuvo tanto Mendy como Carvajal. Uno como el otro estuvieron metiendo goles y todo, ¿no? Así que fueron hasta anotadores de dos de los goles del partido, y en alguna de ellas también vimos cómo Carvajal remató en área pequeña donde la paró Oblak, ¿no? Entonces destacar que estos dos jugadores también juegan en banda, le dan esa amplitud al equipo y hace que el equipo tenga esa profundidad. ¿Cómo se transforma? Así. Cuando está haciendo la progresión en el juego, los dos laterales se convierten como si fueran centrocampistas de banda, Valverde y Kroos se lateralizan para poder hacer esa triangulación por banda. Aquí muchas veces puede jugar Mendy, puede jugar Bellingham también con los dos delanteros. Y Choumeny baja un poco a ayudar en la salida del balón, tanto cuando juega Álava, en este caso sería Nacho y Rudire, ¿no? O Militao cuando juega también. Fijaos cómo el equipo está bien estructurado para poder progresar en banda, pero a la misma vez también tiene jugadores por dentro para poder hacer esos cambios de dirección, esos cambios de sentido y circular la pelota de manera correcta. También tenemos que entender que este Madrid es mucho más vertical de Ancelotti. Cuando juega con este sistema, este sistema está usando Ancelotti más para trabajo defensivo, está siendo una de las temporadas que menos goles está encajando. Y en trabajo ofensivo es cierto que está siendo mucho más vertical, pero estos jugadores están dando esa velocidad de circulación que se necesita para hacer peligro, ¿no? Como vimos contra la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Cuando estamos en zona 2-3, el equipo se puede situar de varias maneras. La primera, que es la que más se ve, es tener a los dos laterales bien abiertos, los dos delanteros, Vinicius y Rodrigo, moviéndose con libertad igual que Bellingham. Y mucho más posicional Valverde, ayudando aquí a esta zona, por si Carvajal fallara, pues para poder defender ese lateral. Y lo mismo pasa cuando juega Camavinga al principio, después de la lesión, pues Toni Kroos o Modric están encargándose de caer a esta banda y ayudar a Ramendío o Fran García si falla para poder defender esa zona, ¿no? Yo a venir atento a cualquier error que pueda cometer, por ejemplo Bellingham, y los dos defensas, sabiendo que hay muchos metros por detrás, pero preparados para poder hacer esos equilibrios. Y no podemos olvidarnos del portero, que también lo saca de portería para cualquier balón largo poder llegar antes que el delantero. El otro aspecto a destacar, bueno, aquí vemos las zonas de trabajo, esas zonas por bandas con esas superioridades, y sabemos que estos tres jugadores se mueven por donde quieren. A veces puede aparecer tanto Bellingham como Vinicius con estos dos, es decir, hacer cuatro en este carril. Lo mismo pasa aquí muchas veces cuando está Brahim y Rodrigo, los dos caen en esta zona con Carvajal y Valverde. Es decir, ellos tienen movilidad, libertinaje por esta zona, ¿no? Pero la otra variabilidad que se puede ver, y que también está haciendo cosas importantes, y hasta en la selección, Carvajal, en esta posición de jugar por dentro, hace que los delanteros no tengan marca, se caen a banda, y tanto Valverde como en este caso Modric, Camavinga o Kroc, ayudan a subir para poder finalizar jugada junto con Bellingham. Bellingham se convierte en falso 9, ¿no? Y tanto cuando juega Fran García, cuando juega Camavinga, que también juega el lateral por dentro, con Carvajal, con Shomeny, hacen una línea de tres con dos defensas para el equipo tenerlo equilibrado continuamente. Ya habéis visto que el Carvajal central está muy bien equilibrado a la hora de defender, pero también para poder triangular y circular el balón, ¿no? Aquí se puede ver lo importante de cómo Bellingham, bueno, lo primero, cómo los dos delanteros caen a banda, haciendo que la defensa tenga que desorganizarse un poco. Bellingham le pongo tres flechas porque es un gran llegador y lo está demostrando en esta primera vuelta, ¿no? Con el Real Madrid, da igual la competición, da igual el rival. Luego, cómo tanto Kroos como Camavinga, si juega por esta zona o Madrid, puede caer a banda, pero también juega como si fuera un media punta. Lo mismo pasa con Valverde, que tiene un buen disparo, y bueno, disparo desde la distancia y lejanía. Los laterales, que jugarían por dentro, esto es más cuando juega Camavinga. Con Camavinga es cierto que sí, lo pone Ancelotti para que juegue más por dentro. Y Carvajal es verdad que lo está haciendo muy bien y, sobre todo, también cuando juega Valverde aquí, o Chaminí, cómo coge un gran terreno de juego, ¿no? Una gran parte del terreno de juego para poder equilibrar el equipo. ¿Qué pasa en defensa? Porque el Madrid está protegiendo bien, ¿no? Se está protegiendo bien porque todos están defendiendo y lo hacen de varias maneras. La primera más sencilla es esta, el 4-1-2-3, ¿no? Porque se pone Vinicio y Rodrigo, caen más a banda, y Beringa quedaría como si fueran tres delanteros. En este caso, para poder llegar a esta banda a defender, a esta banda a defender, y así los dos centrocampistas o tres cuartistas están trabajando en carril central, ¿no? Que sería Kroos y Valverde ayudando a Chaminí. Otra manera de defender sería esta, cuando necesita ayuda Carvajal, Valverde se pega para hacer la ayuda, lo mismo pasaría en esta zona, con el lateral izquierdo y Kroos, y en este caso podemos ver como el media punta se mete también como centrocampista más, haciendo el árbol de Navidad, que le gusta tanto a Ancelotti, faltando solo un delantero, que a veces con Coselluk uno suele hacer, no puede modificar. Entonces, decir que este sistema, el 4-1-2-1-2, es un sistema que se puede usar con tu equipo, pero es cierto que gracias a Ancelotti podemos explicarlo de mejor manera, porque todo el mundo ve partidos del Real Madrid, con lo que entenderá este sistema mucho mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol Secret.